Hey que tal chicos como están yo soy Bled y en esta ocasión vamos con un nuevo videito en esta ocasión vamos a algo más casual, un poquito más fuera de lo común vamos a ver lo que viene siendo algo de las novedades que se han estado liberando por ejemplo el proyecto cobra que ya está a 4 días de salir pues ya va a estar pues lo que viene siendo a lo mejor la mp40 en 4 días, la evolutiva y también lo que viene siendo alguna que otra novedad, recompensa de inicio de sesión nos van a dar lo que viene siendo el bat y si no me equivoco creo que es una caja de muerte o a menos que sea una mochila, vamos a ver aquí en el apartado de abajo ok aquí tenemos lo que viene siendo el bat, pues nuevo nuevo y original no se ve pero pues para la colección tal vez si y vamos a ver lo que viene siendo este es muerte de los colmillos, escucha puedes escucharlo venir, al parecer creo que si es una caja ah ok es para poner en el lobby ya mira acá en la parte de abajo que dice que puedes ganar oro al azar hasta 10 premios creo que es la que se pone en el lobby y pues vamos a reclamar este ticket de oro también vamos a ver al apartado de acá, ahorita que recuerdo ya sale la nueva incubadora así que vamos a ello algo que no me había percatado es que ahora Garena lo hizo se puede decir unisex el traje verdad lo puede usar tanto hombre como mujer que claro que claro que claro que claro es el más claro que cuesta 7 piedras y 3 pergamino pero si está muy bonito la verdad este efecto está muy muy bueno si está muy bueno esta parte pues normalito el conjunto completo pues si se mira bien vamos a ver este el moradito vamos a comentar en la parte de abajo cuál es su favorito a mí a mí en lo personal me gusta mucho lo que viene siendo el color rojo pero el azulito también no se queda atrás yo soy una persona que si me gusta el caro lo consigo pero si también de la misma manera me gusta uno de los baratitos pues que tiene lo que estaba viendo aquí también ahorita es este apartado que dice efectos especiales al equipar pruébelo en una partida ahora que podrá ser tienen todo lo mismo si al parecer todos tienen el mismo efecto que no sé cuál será a ver a mí en lo personal me gustaría conseguir esta yo tengo y ahorita cuento con tan solo seis piedras y lo que viene siendo cero pergaminos y pues no tengo diamantes ni para un giro de 10 así que pues no me conviene así que voy a hacer lo siguiente a la moradita me gusta mucho pero como que el azul use más vamos a sacar la azulita así que vamos a hacer unos intercambios en el apartado de aquí no vamos a gastar mejor una piedrita de estas vamos a gastar uno de la m10 canjear y vamos a conseguir lo que viene siendo uno de la incubadora este no es que los dos están muy buenas ardo la verdad es que si me gusta el verde si la verdad no este está muy caro no me alcanza así que no me hago ilusión y mejor me guardo piedritas así que si vamos con azul me gusta más la azulita vamos a cambiar ok ahí lo tenemos si está muy muy bueno y pues al parecer trae un efecto especial vamos a ver qué es lo que tiene de efecto especial así que chicos este fue solamente un pequeño resumen de lo que ha salido creo que también ya se acabó lo de lo que viene siendo el amor y la amistad creo que sí lo de los corazoncitos para canjearlo por tu chaqueta eso sí creo que sí ya se acabó yo creo que más adelantito voy a subir un vídeo que va a estar muy muy bueno para que lo vayan a ver en ratito más así que recuerda que subo vídeo todos los días de los eventos y novedades que están a punto de salir yo soy bled y nos vemos muy pronto chao